El IBEX 35 cierra la sesión y la jornada con alzas moderadas. Una de las noticias económicas más destacadas de este viernes la ha protagonizado el Banco Central Europeo. Según Bloomberg, el BCE está intensificando el escrutinio de las reservas de liquidez de las entidades financieras y podría comunicar requisitos más estrictos a las empresas a finales de este mismo año. Además, la presidenta Christine Lagarde ha indicado que el Banco Central debe seguir manteniendo los tipos de interés en niveles sostenidamente altos. Japón también ha protagonizado la jornada ya que además de conocer el dato de inflación de abril en la economía nipona, el Nikkei ha marcado máximos de los últimos 33 años impulsado por el buen rendimiento del selectivo tecnológico Nasdaq. Por otro lado, parece que la semana que viene podría haber acuerdo para aumentar el techo de deuda en Estados Unidos, aunque el célebre inversor Ray Dalio ha advertido de los riesgos que presenta seguir esta senda. Asimismo, el consejero delegado de Morgan Stanley, James Corman, planea dejar su cargo en un año. En el selectivo español, los analistas técnicos señalan que sigue dando muestras de querer continuar con las subidas. Esta jornada, Grifol, Sazir, Mafre o Locista han sido algunos de los valores más alcistas, mientras que IAG o Naturgy han sido de los peores.